Se han colocado 16 focos LED acá en el Parque Alicia, más 3 focos de refuerzo en algunas zonas de sombra que nos quedaban. Es parte de un plan de inversión del municipio de Maldonado, articulando obviamente con nuestro aliado estratégico en todo esto que ha sido la Dirección de Electromecánica de la Intendencia. Y agradezco a Carlos Jiménez y a todo su equipo. Empezamos reiluminando Peatonal, San Andí, Plaza San Fernando, La Fuente, la Torre de Lujía, la Plaza Mandela, ahí en Cachimba del Rey, que hemos construido más un parque, el Parque Mandela lo llamamos, también en el predio ferial, en torno al Centro Cultural de Maldonado Nuevo, hicimos un refuerzo de luminarias en la Plaza Padre Domingo, en el barrio Tazano, Maldonado Park, que es una plaza que hace un año estaba totalmente oscura y ahora está plenamente iluminada. Nos queda una intervención en el barrio Las Marías y bueno, finalmente esta obra aquí en Parque Alicia, que es un barrio icónico, además en la zona del barrio Iporá de Maldonado Nuevo, me acompaña además el equipo, o parte del equipo de concejales que habían hecho este planteo, acá la concejal Dinardi meses atrás, puntualmente en Parque Alicia, pero en realidad fue un acompañamiento general que el Consejo Hijo hizo de toda la inversión en luminarias, que no es lo único que hemos hecho, hemos trabajado muchísimo, pero puntualmente habían parques y zonas de ocio, recreación, de familiar, que nosotros queríamos que se pusieran en valor. Y sobre todo el viejo Maldonado, y vaya si el Parque Alicia no está asociado a la más rica identidad de los fernandinos. Para el barrio es importante, la iluminación está asociada a la tranquilidad, a la familia, al disfrute nocturno y también a la seguridad. Y en ese sentido, claro, como decimos a los vecinos, muchas veces piden al municipio que se queme un foco de luz, que se ilumine una avenida. Bueno, nosotros no tenemos una estructura y un presupuesto como para dar respuesta a todo, más de 80 barrios, más de 100.000 personas, pero hemos seleccionado los espacios verdes, las plazas, que a nosotros eran las más trascendentes para darle esta primera impronta de iluminación. Ahora nos vamos a ir a trabajar al hipódromo, vamos a construir junto con el equipo de planeamiento de la Intendencia y la Dirección de Obras, la nueva plaza del hipódromo, y en realidad es entre el hipódromo y el monte hermoso, ahí vamos a también a dar un refuerzo de iluminaria y construir la plaza. Estamos construyendo, obviamente, veredas de acceso, más de 3.000 metros de veredas en barrio hipódromo, una nueva planta de elaboración que estamos inaugurando ahora el lunes a las 10 de la mañana, que acá hemos trabajado fuertemente con los emprendedores, me acompaña también la concejal Laura Barreto, que ha sido una de las grandes promotoras. De a poco el municipio sigue acercándose a la gente y tratando de dar respuestas a las necesidades. Les pedimos paciencia, siempre insistimos en lo mismo, cuando hay algo que se puede hacerlo, tratamos de hacerlo en la mayor, de la forma más rápida posible. Cuando no se puede, porque los tiempos son, o los recursos no son inagotables, tratamos de ser sinceros con los vecinos, decirles, miren, esto no podemos, y si en caso de poder, y va a demorar, ¿cuánto va a demorar? Para que se aprenda a confiar en el municipio. No se trata todo decirle que sí, sino de ser sinceros con los vecinos y que siempre sea una puerta para que el vecino se sienta escuchado. Y bueno, acá había un reclamo de los vecinos de Parque Alicia, al barrio Porá, y hoy felizmente se ha concretado. Tenemos luz en la plaza. ¡Gracias!